Camaleo ¿Tú qué quieres, loca? Suelda, menina Yo no quiero saber nada contigo ¡Toma! No, 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 no Aquí el gama No, 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 no Dije que conmigo no puede Te viene con su rollo Así dulce te saca las curvas que te enamoran No te despiste porque te lleva hasta el engaño Déjame, nena Así que ya sabes ¡Hey! Fuertamente, espérate No ocurre por prohibir Fuertamente, espérate No ocurre por prohibir ¡Suéltame! No, 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 no Bocita no toque el tuyo No te despiste porque No pude ni saber el culo Y no me va tampoco Cuanto a mí, nena, te tremeres No, 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 no Guapita no seré el tu hombre No, 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 no Oh, oh, oh Yo no soy tu hombre No, 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 no Oh, oh, oh Yo no soy tu hombre Yo no soy tu hombre El que te quiere te regala flores, collares y joyas Tampoco aquel que te consuela cada vez que lloras Así que ya sabes ¡Hey! Fuertamente, espérate No buscamos prohibir Fuertamente, espérate No buscamos prohibir No, 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 no Guapita no toque el tuyo Así, así No me digas por qué No pude ni saber el culo No, 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 no Guapita no buscó problemas No me digas por qué Yo ya tenía que hacer una nena No, 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 no Oh, oh, oh Así aquí el gama No, 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 no Repartiendo el reto Oh, oh, oh No, 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 no Oh, oh Toma No, 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 no Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no Guapita no sope el tuyo Así, así No te digas por qué No buscó problemas No, 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 no No, no, no Guapita no buscó problemas No me digas por qué Yo ya tenía que hacer una nena No, 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 no Oh, oh Oh, oh Oh, oh No, 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 no Oh, oh Oh, oh Oh, oh No, 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 no Oh, oh 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 No, 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 no El gama logo Oh, oh Oh, oh